Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Javi. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Javi. ¡Suscríbete! 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 Es un reglamento fácil, no hay que saltar mucha demanda, es un reglamento. Calde, calde, calde. ¡Arbitro, coño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 ¡Firi! ¡Mandre que parió Firi! ¡Firi! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!